hola qué tal banda cómo están en este nuevo vídeo amigos vamos a hablar de algo sumamente importante algo que tienes que aprender forzosamente y es algo muy útil y que te va a servir quizás no hoy quizás no mañana pero sí en un futuro no sabemos cuándo pero si te puede servir y acerca de hacer respaldos completos mira esto es un respaldo donde tú puedes ver los de completos puedes ver los repositorios listados puedes ver todos los tweets que tienes instalados no es bachomatix no es flame no es ninguno de esos tweets lo vamos a ver en este vídeo vamos a aprender y vamos a demostrar que realmente esto funciona vamos a ver todos los de los para que mires lo voy a hacer en mi iphone 10s max no tengo muchos tweets debido al problema que tenía en la beta 1 entonces no tenía como que todos los tweets funcionando cierto para que mires que funciona en un iphone 10s o sea en una 12 y funciona una 11 o inferiores así que si te interesa este vídeo amigos no se diga más vamos con la intro bueno chicos empezamos con este vídeo vamos a guardar todos los deps primeramente plist así como también repositorios y paquetes desidia imagínate yo aquí no tengo muchos tweets tengo algunos porque como bien sabes antes había el problema de la cámara en los iphone 10s max 10r entonces por esa razón no tengo muchos tweets pero la cosa es mostrarles a ustedes cómo extraer todos esos debes de una manera mucho más fácil miren estos créditos son totalmente para dj sound que fue que con fue el que mandó este vídeo el que compartió esta solución el que dijo que estaba funcionando y todos los créditos para él gracias hermano por esto así que lo vamos a compartir acá primeramente lo que tenemos que hacer es bajar esta repos como les digo no vamos a apoyar piratería pero si es necesario bajarla para este en todo caso para este vídeo es si ya quimo punto o rg yo trabajar debajo la gestión del vídeo también tú lo vas a agregar a siria le das a abrir y le agregas yo tengo agregada vamos a irnos a siria pues y aquí nos vamos a ir a la parte de buscar esto ya es una vez instalada ya la repos de quimo cierto y vamos a irnos a buscar ese tweet si un backup si te fijas hay dos paquetes está el ios 9 y el ios 10 para 12.4 en xs o inferiores vas a utilizar el si backup ios 10 vamos a ir a instalar si te fijas nos va a instalar estos paquetes que ves acá no le tengas miedo está 100% compatible y aquí lo vamos a observar vas a dar en instalar algunas personas les da miedo instalar tweets así que son viejos y es entendible pues acá le das volver a siria y ya tienes i backup ya está instalado ahora vamos a tener que irnos a terminal y aquí vamos a hacerlo hacia abajo para que se mire mejor ahora lo que tenemos que hacer bueno voy a subir un poquito aquí el brillo para que se mire mejor no sé si se logra bien ahí ver bien ahí ahora aquí vamos a poner si te fijas el comando su usted te pide un password mira se vas a poner alpine ese con el password genérico y entraste a root cierto ahora vamos a poner un comando bien especial de ese tweet que es si bkp y eso que significa si backup cierto entonces aquí mira vamos a acercar aquí la cámara para acercarla y si te fijas ahí te aparece build backup restore backup copy backup your pc mac linux o copy backup your i device mac linux si te fijas acá te da cuatro opciones hacer un backup hacer un restore del backup en este caso que tengas ya un backup guardado y copiar el backup a tu pc ya sea mac linux o copiar el backup en tu i device ya sea mac o linux eso ya depende de ti cierto entonces estando aquí que vamos a presionar vamos a presionar uno siempre porque vas a hacer un backup a todos los tweaks y a las listas también puedes hacer un backup a un tweak si quieres en específico o hacer el backup a los paquetes y a las source que son las repos entonces vas a hacer el backup a todos los tweaks y las listas entonces presionamos uno y eso depende de ti o sea si quieres hacer backup a cualquiera de ellos tres lo puedes hacer vamos a hacer aquí al número uno vamos a darle en intro si te fijas ahí comienza mira y esperamos 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 ahí está haciendo el backup de todos los tweaks si te fijas ahí va no ha dado ningún error hasta el momento lo estamos haciendo en vivo aquí o sea no estamos pausando el vídeo para que mires que no hacemos trampa estamos viendo a ver qué tal funciona si te fijas no es de ios 12 es de ios 10 pero está funcionando los a 12 y si funcionan a 12 funciona en dispositivos anteriores cierto así que aquí esperamos está haciendo todos los backups de todas las repos y está conectando con otra repos que es regeal aquí está bajando el reprovisión mira ahí va y bajando otra repos que es emoji fonts si te fijas son 63 megas y va 12 14 16 17 18 32 36 38 40 42 ahí se va bajando entonces esto tarda por esa razón si te fijas ahí va 71 73 y esperamos eso tiene que descargar todos los paquetes todos los paquetes de las repos en este caso los que son más pesados obviamente te va a pesar más mira ahí va haciendo el backup de cada uno de ellos y esperamos esperamos la repos de package mira está bajando el tema que es creo que el 13 y ahí para mirar ahí va esperamos si te fijas no vamos pausando el vídeo para nada quiero que vayas viendo el proceso ya que algunas personas pausan el vídeo demasiado muchos cortos y eso hace que el vídeo sea demasiado cortito pero muchas pausas que a veces no se entiende y a veces puede decir pero a ti no te apareció todo esto paso y por qué aparece tanto pues mira a mí me aparece casi ya por tres minutos y me aparece todavía que está guardando así que tenemos que ser pacientes creo que este proceso un poquito más tardado que tal vez flame o washomatic lo que pasa que este es a pura consola mira lo puedes hacer a pura consola mientras que el otro es gráfico tú vas viendo un porcentaje que se va llenando uno de tres dos de 33 33 hasta que se hace el paquete de mientras que aquí vas viendo en vivo vas viendo cómo se va comportando por medio de m terminal ese es un tuit que tienes que descargar forzosamente digo yo te voy a dejar la repos de cargar lo que es hacer iphone y mira seguimos seguimos todavía en esta mar de comandos y letras blancas en pantalla negra y como les digo amigos paciencia 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 mientras estoy hablando con ustedes y seguimos mira ahí esperamos la pantalla se me apaga ahora mira aquí sigue sigue ahora aquí mira te parece que ahora transferir tu backup a mac linux o pc sí sí o no vamos a dar en enter entonces mira ya está prácticamente ya tenemos todo el backup listo aquí lo puedes transferir le puede dar que sí y tú lo conectas y listo ya 7 haría ese paso ahora quieres verificar que no se guardó lo vamos a verificar tienes que tener instalado obviamente filza vamos a irnos a filza y aquí vamos a irnos a estar haciendo las pruebas por acá y aquí tiene que detener descargado filza obviamente cierto así que vamos a irnos a filza y vamos a irnos en el archivo raíz te vas a ubicar el archivo raíz si estás en otra carpeta digamos estás en que etc estás en dpkg por ejemplo tienes que irte hacia atrás atrás hasta que te aparezca la plaga acá y vas a irte hacia abajo y mira aquí que tenemos si backup 2019 10 14 qué significa esto el backup que hicimos en el 14 de octubre del 2019 que es hoy a las 9 44 pm entonces vas a darle acá y ahí lo extrae y aquí lo tenemos mira ahora vamos a verificar tenemos la carpeta cibacop ahora si te fijas en la parte de acá vamos a calibrar la cámara allí tienes todos los dips mira todos los dips que yo tengo descargados actualmente y estos dips tú los puedes subir a drive o lo que sea los puedes compartir y de hecho puedes irte acá y puedes instalarlo manualmente cierto ahí tienes todos y cada uno de los dips ahora tienes los list o los list entonces aquí tienes todos los list mira todas las listas por ejemplo esto lo puedes utilizar el aumento que hagas un un resto así como también todos ustedes creo que al final esto es lo que se quiere guardar o hacer un resto ahora vas a decir quiero restaurar esto es muy fácil te vas a ir de nuevo aquí al terminal y aquí volvemos mira vamos a hacerle a cada modo que se limpia un poquito la pantalla negra y vas a darle aquí sí que es desidia bkp que es backup de acá vas a dar en restore backup vas a darle en 2 y si te fijas acá te dice restore all tweets o restore newest version of tweets entonces vas a dar en la 1 y automáticamente va a restaurar todos tus tweets y prácticamente amigos ahí tuvieras el respaldo de todos tus tweets y todos tus debes ya de una manera ya de un solo toque o en todo caso de un solo comando pues prácticamente no está aquí te dejaría el vídeo espero te ha gustado espero no haya sido tan largo para ti pero traté de no pausarlo y definitivamente no lo pausen y corriendo de la perfección 1 a 12 así que no tengas miedo e instales ese backup de ios 10 que te funciona perfectamente en una 12 y también en un x ya hice las pruebas así que no te preocupes prácticamente sigue todo el vídeo de hoy amigos pero te ha gustado espero te haya servido ya saben mi nombre jeffu mansor del canal los ilusionistas de la tecnología nos vemos en un próximo vídeo suscríbete comparte dale like a la información compártelo obviamente es lo más importante suscribirte y si me quieres hacer una oración ahí te dejo debajo la descripción del vídeo amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima